Baby Shark Brooklyn Bebé King Dormí muy bien. Hola amigos, ayer fue Halloween. Así que fui con mi familia a pedir dulces. ¡Miren! Tengo muchos dulces coloridos y chocolates. ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami y papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Es la medicina que Pinkfong me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡La medicina que מח netta no hagas en zombies! ¡Ma... ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! La habitación favorita de mi mamá es el cuarto, así que la buscaré aquí. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Oh, una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh, hasta la sirena se convirtió en zombi! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh, veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh, mamá! ¡Por favor, sal de ahí! ¡Mira, toma esta medicina! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi. Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina. ¡Oh, gracias, tiburón bebé! Vamos a rescatar al resto de la familia. Tiburón bebé, voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami. Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh, amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Papi, ¿estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¡Oh, pero ¿dónde está papá? ¡Oh, lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, tiburón bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¡Oh! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y Tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¿Pero dónde está Tiburón abuelo? ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé, encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok, vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo, ¿estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh, creo que es abuelo! ¿Ah, dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien. Por cierto, ¡Bingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Bingfong! ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy. Ahora, descansemos un poco. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! ¡Me pregunto qué les pasó! ¡Amigos, síganos adentro del hospital! ¡Ok! ¡Primer paciente, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me pican las palmas de las manos! ¡Oh, me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Lo sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Au, au, mi oído me duele Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia Me pica otra vez la oreja Ay no, revisemos en qué parte del oído está el bicho Guau, qué sorpresa, la hormiga estaba aquí Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante Todo removido El oído ahora está limpio Pica, pica, tururú, turú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos Ok ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elegamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora, ¡ah! ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos durudurú gérmenes Durudurú durú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡Al lavarse tururuturu las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Encontré una cola azul! Es tiburón papá, ¿cierto? ¡No soy tiburón papá! ¡Soy mamá ballena azul! ¡Oh, lo siento mamá ballena! ¡Hay dos colas azules! ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio ¡Gracias, amigos! ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse, tururut, tururut, las manitas! ¡Wow! Por último, busquemos a Tiburón Bebé ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cua cua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¡Tiburón Bebé tiene tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururuturut las manitas! ¡Wow! Tiburón Mamá, Tiburón Papá, Tiburón Bebé Todos se lavaron las manos ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pingfong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pingfong? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Me pregunto quién vendrá al hospital hoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh, no! Todos se ven muy enfermos ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente tiburón mamá, por favor, entra! ¿Dónde le duele que la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más Enfermero, preparemos el tratamiento Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? Ok, probemos con la segunda ¿Oh? ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá La trataré apropiadamente ¡Pfff! ¡Pf! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse Ahora pongamos un poco de pomada en la herida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? Aguante un poco ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente ¡Ya no dolerá más! Tiburón Mamá ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, le dolerá! ¡Durudurú, ya está bien! Doctor, enfermero y amigos ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor Tenga cuidado con el agua caliente Para que no se lastime de nuevo Siguiente paciente Pinkfong, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux! Me pica y me duele mucho Amigos, tratemos a Pinkfong rápido Para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! Te ayudaré a que te sientas mejor Amigos, primero limpiemos la mugre Alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh, lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh, la herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pingfong está mejor! Pinkfong, dururú, durú Ahora estás, dururú, durú Mejor, dururú, durú ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! ¡Por último, necesito una inyección y estará todo listo! ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Biburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. Cantemos la canción, Aquí estoy, para animarlo. ¡Familia tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pequeño bebé, ¡vamos a divertirnos! ¡Juguemos en la habitación! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Pequeño bebé, ¿quieres jugar con el tren de abuelo? ¡No! Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! Pequeño bebé, ¡shh, shh! Pero los juguetes se fueron volando. ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí Estoy para que el bebé se sienta mejor mientras buscamos los juguetes. ¡Ok! ¡Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Brrr! ¡Aquí están! ¡Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo! ¡Creo que el bebé tiene hambre! Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! ¡Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer! ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. ¡Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre! ¡Tiburón bebé! ¿Podrías calmar al bebé con la canción Aquí Estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! ¡Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé! Terminé de cocinar mientras cantabas. ¡Wow! ¡Pequeño bebé, vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Ja, ja, ja! Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora, comamos la comida de bebés. ¡Abre la boca! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Una vez más! ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Wosh, wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! ¡Aa, la, 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 la! ¡Mmm, nom, 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 nom! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Aaah! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡Ew, el bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura. ¡Ew, huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé, tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé, espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¿Dónde podrá estar, pequeño bebé? ¡Vamos a ver! ¡Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Pequeño bebé, ¡vamos a dormir ya! Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien. ¡Colcaré el móvil también! ¡Leeré un cuento para que Pequeño bebé tenga dulces sueños! ¡Hace mucho tiempo, en una tierra lejana, había una hermosa princesa! ¡Hace mucho tiempo, en una tierra! a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! Veo a muchos amigos con huesos rotos. Empecemos con el tratamiento de inmediato. ¡Oh! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele que te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay, no puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos y hechos un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho. ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso de Lala. Mi ala palpita, me duele mucho. ¡Mmm! Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. ¡Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos! ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso de Lala que va justo aquí. ¡Este... no cabe! Intentemos uno más pequeño. ¡Mmm! Este es muy pequeño. ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. ¡La costura de la herida está completa! Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila turu-turu puede volar! ¡Turu-turu-turu de nuevo! ¡Turu-turu-turu cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Jejeje! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! 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 ¿Dónde te duele que te trae aquí? ¡Jejeje! Estaba cazando y me choqué contra una roca. Parece que tu pierna se rompió. ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! Todos cometemos errores. ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. Ok, aquí voy. ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto. Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos. ¿Te duele? Aguanta un poco más. ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez. Dando vueltas, pongamos el vendaje. ¡Completo! Por último, te conseguiré unas muletas. ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito. ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Té rex! ¡Tú-ru-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Pierna rota! ¡Tú-ru-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Está sanando! ¡Tú-ru-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último! ¡Pongamos una curita! ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio! ¡Wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio! ¡Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú ¡De la frente duru-durú-durú! ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos! ¡Encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Sofiel ha mejorado mucho! Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura, duru-du-du-du-du-du De la pierna, duru-du-du-du-du-du está mejor Duru-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du NOW ¡Ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame por favor ¡Oh! Debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! El brazo duru 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 roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh no! Mmm... Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia Tiburón Ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm... ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm... Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas naranjas y negras! ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón bebé ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Ah, ¿helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm, rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? ¡Creo que Tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí! ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! ¡Atrapémoslo a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón abuelo ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! Este es el Hospital de Tiburán Bebé. Doctor, por favor, ayúdanos Oh, son monstruos de Halloween Son aterradores Pero seamos valientes y curémoslos juntos Primer paciente, vampiro, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar, me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos Aquí vamos Oh no, tus colmillos están todos rotos Dejarlos así sería peligroso Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos Todo listo Finalmente pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tus nuevos colmillos! ¡Tus nuevos colmillos! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Oh! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar. Este parece una jaula de pájaros. Así es. Es la caja torácica. Este parece el hueso de la cadera. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies. ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie. Es la mano. ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo. Si pongo este en el pie... ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Fuerte! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que tienes una herida en la cabeza! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Por favor, cálmate! ¡Debe doler mucho! ¡Tratémoslo rápido! ¡Mmm! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Parece! Esto va a picar un poco ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! ¡Al poner la curita en la herida! ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Durudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡A hueso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos Todo listo Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tu grano, turu, turu, turu! ¡Ya no está! ¡Turu, turu, turu! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! Es mi preciado ojo de murciélago ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¿A dónde vino a jugar Pinkfong hoy? ¡Bienvenido, Pinkfong! ¡Este es el refugio de los animales marinos! ¡Es un lugar para los animales marinos que necesitan ayuda! ¡Esperen! ¡Tengan cuidado! ¡Ah! ¡Oh! Lo siento, se asusté a alguien. Yo solo quería jugar. ¿Les gustaría jugar al escondite conmigo? Mi mamá, papá y yo nos esconderemos. ¡Encuéntrenos! ¡Oh! ¡Era un lindo tiburón bebé gris! ¿Jugar al escondite? ¡Eso suena divertido! ¡Pinkfong! ¡Amigos! ¿Por qué no juegan al escondite con tiburón bebé gris? ¡Eso suena bien! ¿Podremos hacer un buen trabajo? ¡Los ayudaremos! ¡Juntos con tiburón mamá! ¡Encontremos a tiburón mamá de cola gris primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Oh! ¡Alguien se movió allá arriba! ¿Podrías ser tiburón mamá gris? ¡Ey! ¡¿Quién jaló mi cola? ¡Oh! ¡Lo siento, cocodrilo! ¡No sabíamos que eras tú! ¡Oh! ¡Hay una cola gris moviéndose por allá! ¿Podrías ser tiburón mamá gris? ¡Así es! ¡Soy yo, tiburón mamá gris! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Ahora busquemos a tiburón papá gris! ¡Muy bien! Amigos, vamos a buscar a tiburón papá gris. ¡Juntos con tiburón papá! ¡Encontremos a tiburón papá de cola gris ahora! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Es una cola gris! ¿Podría ser tiburón papá gris? ¡Intentaba dormir! ¡Tiburón! ¡Oh! ¡No queríamos asustarte! ¡Es una cola gris! ¿Será tiburón papá gris? ¡Así es, amigos! ¡Soy tiburón papá gris! ¡Gracias por encontrarme! ¡Tiburón mamá durú durú! ¡Tiburón papá durú durú! ¡Aquí están durú durú durú! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Y finalmente, busquemos a tiburón bebé gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Tú has visto un tiburón de cola gris! ¡Amigos! ¡Hay dos colas grises aquí! ¿Cuál creen que es la de tiburón bebé gris? ¿Esta? ¡Llamemos a tiburón bebé gris juntos! ¡Tiburón bebé! ¿Estás ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, niños! Vengan conmigo a mi cueva. Tengo muchos juguetes y deliciosos caramelos. ¡Ah, no! ¡No seguimos adultos que no conocemos! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Apúrense! ¡Síganme! ¡Oh, no! ¡Llamemos a nuestros adultos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Aléjate ya! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Ping Fong! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por llamar a nuestros adultos! ¡Esa horrible ballena asesina! ¡Niños, nunca deben seguir a un adulto que no conozcan! ¡Sí! ¡Desde ahora seremos más cuidadosos! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Aquí estás tú durú durú! ¡Aquí estás! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón mamá gris! ¡Tiburón papá gris! ¡Tiburón bebé gris! ¡Encontramos a la familia Tiburón Gris! ¡Buen trabajo a todos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Juguemos al escondite juntos la próxima vez! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Busca Tiburón bebé Brooklyn en YouTube!